En Río Negro priorizamos la educación inicial, por eso, con una inversión de más de 270 millones, concretamos entre 2020 y 2021 la construcción de nueve edificios para jardines de infantes en Cipolletti, Bariloche, Cervantes, Cinco Saltos, Allen, General Roca, Catriel y Fernández Oro. Un total de 5.690 metros cuadrados para que los niños y las niñas tengan las mejores condiciones de aprendizaje. Porque en Río Negro, la educación es una prioridad. Ministerio de Educación y Derechos Humanos.